¿Qué tal mis amigos? Este es Ras Manuel, quiero contarles que vamos a lanzar nuestro próximo video titulado Feel So High, así que ya lo saben, una producción de parte de Don Paco desde Suecia. Big Up Don Paco Productions, Twan System, Yemen, Big Up Zion Productions, Strong Producciones, Bomber Eyewear, Chaman Genetics, I do Reggae, thank you for support. This is what I feel, oh Lord. Bless.